¿Quién es la chica viral que se toma fotos con famosos? Las cosas virales en internet nunca descansan, y en estos días nos hemos topado con cientos de imágenes de famosos que se han compartido por varios usuarios, y las cuales tienen una sola cosa en común. Una chica que aparece en todas ellas. Como muchos se han preguntado quién es ella y a nosotros no nos gusta quedarnos con la duda de nada, nos dimos a la tarea de stalkearla a buscar su perfil en varias redes sociales, hasta que nos topamos con su cuenta de Instagram en la que vimos todas las fotos que se ha tomado con varios famosos. Su nombre es Marlen Orozco y según su biografía de Instagram y Twitter, vive en Los Ángeles. No sabemos a qué se dedica esta personita, pero queremos pensar que tiene mucho tiempo libre, porque literalmente todas las fotos que ha posteado son con alguna celebridad, a las que se ve que ha estado cazando en entregas de premios y aeropuertos principalmente. Sin duda los años la han ayudado a mejorar su técnica porque tiene fotos con casi todo el mundo. Entre su tesoro fotográfico, que le ha provocado envidia a más de uno, figuran artistas como Selena Gomez, Saoirse Ronan, el rey de Lin y Félinx Chayenge, Will Smith, Alex Turner, vocalista de los Arctic Monkeys y hasta nuestro galán de galanes y héroe nacional, Carlos Vela. Pero mejor vean algunas de las fotos que encontramos en su cuenta que nos hicieron decir what. ¿Cómo le hace y por qué no nos pasa eso a nosotros? Inscríbete para más videos así, hasta la próxima.